Llévenselos al infierno Pero espera, queda tinta ¿Cuántos ganaron? 8-1, ¿no? Sí, está bien Bien, bien, weyón Ahora ganen más 8-0 Esperen, bueno, esperen Totalmente enferma Acá arriba hay otro, acá arriba La oscuridad siempre está conmigo Entendido Totalmente enferma La oscuridad siempre está conmigo ¿Cuánto van? La oscuridad Totalmente enferma El otro está el último, está corriendo En su base, en su base En su base, en su base En su base arriba En su base arriba Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno No, hay acá, hay acá no más Algo en su base allá de otro mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte no me dejes verte no se preocupen tomaremos venganza todos tranquilos sólo tenemos una chance oigan porque ustedes bajaron de ranking Ahí lo hizo uno, anda, anda Fabi, anda Fabi, te curo Anda, corre Totalmente enferma Totalmente enferma Ahí sigue el otro Anda por arriba, anda por arriba Anda por arriba Se cae, baja, baja, baja Baja, Fabi, baja Lo tengo, mira Buen disparo La oscuridad siempre está conmigo Totalmente enferma Y ahora al final, al final del camp Y ahora al final del lugar va a jugar con la Tengan en mente que han matado a sus amigos Llévenselos al infierno Totalmente enferma Esto ha terminado ¿Pero a qué costo? Toma la foto, toma la foto Lo hay Toma la foto ¿Cuánto van, cuánto van?